Con una población de casi 11 millones de habitantes... ...Grecia goza de un festival de culturas, nacionalidades... ...gastronomía y tradiciones. No solamente es la belleza del lugar, es la energía que desprende... ...los antiguos griegos solamente construían... ...en lugares que energéticamente tenían mucha fuerza. Un país cargado de historia, que cada año más de 30 millones de turistas lo visitan. El Monte Olimpo. El Monte Olimpo, exactamente. Estamos aquí a los pies de la montaña más alta de Grecia y la segunda de los Balcanes. Dos de cada diez partes del territorio en Grecia son islas. Corfu es la segunda mayor del país, un destino ideal... ...para aquellos que quieren disfrutar de la exclusividad a este lado del mar Jónico. Aquí tenemos unas villas súper exclusivas, que la verdad es que son una auténtica maravilla. Uno de los puertos más importantes del mar Egeo tiene su amarre en Tesalónica. Es un lujo estar rodeada del mar Egeo por un lado y de fondo la Torre Blanca... ...que es el símbolo de la ciudad. Aquí comienza una interesante odisea por ciudades como Tesalónica, Corfu y Atenas. Siempre en busca de aragoneses por el mundo. En 2005 Inés realizó un viaje de ocio a Grecia. Allí conoció a su marido, Alexis. Él trabajaba en el hotel donde ella se hospedaba y el verano ayudó a esta bonita casualidad. En 2012 esta zaragozana se traslada definitivamente a Corfu. Hola, ¿me quieres bajar? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estás guapa? Muy bien. ¿Te he pillado trabajando? Sí, un poquito. Es que estoy aquí preparando este yate. Estamos preparándonos para la temporada. Porque tengo una empresa de turismo VIP y poco a poco la gente empieza a hacer ya reservas... ...y a preparar sus vacaciones que viene. Bueno, ¿qué te parece? Una chulada. ¿Un lujo? Sí. ¿Cuánta gente vive de este turismo estacional? Pues mira, en Corfu somos 150.000 habitantes. Un 80%, sobre los 120.000 aproximadamente, vivimos de turismo. Entonces, claro, durante la temporada hay que trabajar a tope... ...porque luego en el invierno no hay prácticamente nada. De nada, de nada. Y esta es la Marina de Gubián, que aquí es donde atracan muchos barcos... ...que se quedan aquí durante el invierno, porque ahora estamos en temporada baja. Hay muchas personas que tienen un yatecito y durante el invierno les gusta dejarlo aquí... ...y luego ya cuando empieza la temporada vienen, se montan en su yate y se dan su paseo por el Mediterráneo. ¿Y son más griegos o clientes extranjeros? La mayoría son extranjeros. Hay muchos alemanes, suizos, ingleses, también hay americanos. Esto, 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 esto. Este barco que acaba de atracar es del señor Dimitri, que es el director de la Marina... ...y nos ha invitado a dar una vueltita para ver la Marina desde el mar... ...y veremos un trocito de la ruta que hacemos con nuestros clientes. Ah, qué bien. ¿Te apetece subir? No puedo esperar. Venga, vamos. Tenemos que empezar enseñándonos lo mejor de Corfú. Aquí tenemos unas villas súper exclusivas que la verdad es que son una auténtica maravilla. Tienen puerto privado y todo. Corfú, en griego, se llama Kerkira y viene del nombre de la musa Kórkira, que era una musa muy hermosa... ...de la cual se enamoró Poseidón y la trajo aquí, porque era una isla. La raptó. La raptó, sí, al antiguo estilo de los dioses. Y tuvieron un hijo que se llamó Feax. Y este hijo fue el padre de la civilización de los Feacios, que fueron los que encontraron a Ulises... ...cuando naufragó con su barco, que venía de la guerra de Troya. La odisea de la isla de Corfú. Exactamente. Estamos en el Palacio de Sisi, la emperatriz austro-húngara. Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estas son Mary y Aliki. Hola, chicas. Son mis mejores alumnas y además somos amigas. Oye, lo que he visto es que os saludáis, pero dais el beso en el lado contrario, en el izquierdo. Sí, es verdad. Aquí en Grecia lo hacemos así. Empezamos por la izquierda y luego por el derecho. Por el derecho. Por eso a veces cuando los españoles nos encontramos con los griegos, a veces nos chocamos... ...porque nos tenemos que acostumbrar. Tenemos una bonita colección de objetos que pertenecieron a Sisi. Podéis ver una copa que solía utilizar ella y también hay una foto. ¿Veis que está vestida de negro? Sí. Porque el negro es el color de la elegancia. Nosotras vamos de negro, tal vez. Claro, claro. Entonces ella también quería estar siempre delgada y hermosa, por eso el color negro parece que le hacía sentir mucho más esbelta. ¿Sabes cuánto le medía la cintura? 48 centímetros. De hecho, llevaba, aparte de que quería estar muy delgada, llevaba unos corsets tan apretados que cuando la asesinaron, porque le clavaron un punzón escondido en un ramo de flores, ella no se dio cuenta de que se lo habían clavado. Hasta que llegó a su palacio, cuando se quitó la ropa, desató los corsets y entonces fue cuando se desangró y se murió. El palacio de Sisi se llama Agileón, que significa el palacio de Aquiles. Sisi era una enamorada de la cultura clásica y, sobre todo, Aquiles era su héroe favorito. El héroe bello y maldito, que era un poco como ella se consideraba. También su belleza era maldita, pues igual que la de Aquiles. Esta calle es muy, muy bonita. Sí, la verdad es que es una preciosidad. Es la calle Nikofor-Ziotoki. Toma nombre. Y es la calle principal del centro de Corfo. Digamos que nos lleva de la parte este a la parte oeste de la ciudad. ¿Y hay algo que eches de menos? ¿Echas de menos pasear por Zaragoza? Pues sí, he hecho de menos pasear por Zaragoza, el ambiente del tubo, por ejemplo. Y aquí, guay, tapeo, pinitos y tal. Esto se echa mucho de menos. He hecho de menos a mi familia, a mis hermanas también. ¿Cuántas sois? Somos cuatro. Nos vemos una vez al año normalmente, cuando voy a casa por Navidad. O sea, cuando llegas, será como una explosión de abrazos hacia ti. Sí, la verdad es que es guay cuando nos juntamos. Y mi madre está contenta, porque le gusta tener a sus hijas juntitas, siempre recogidas. Y mi padre también. ¡Giasas! 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 ¿Qué te parece? Me parece apetitoso. Por supuesto. Este es uno de los primeros sitios que visité aquí, como te puedes imaginar. Hombre, en Grecia en general, pero en Corfu sobre todo, hay una gran tradición de dulces. Son dulces que se llaman mandolato, que se parecen al turrón, al turrón de guirlache o al turrón duro. Esa es la herencia veneciana, que es la tradición antigua que tenemos también en España. Y también los dulces que están hechos con pasta filo y sirope, que son ya de tradición turca. Pero los que más me gustan a mí son estos chiquititos de aquí. Esos de crema con chocolate, de praliné, tienes de pastel de limón, tienes de Ferrero Rocher. Este sitio lo tienes fichadísimo. Hombre, claro. Hombre, me pone la alfombra roja. Este es el listón. Es la calle más importante de Corfu. Y debe su nombre a que antiguamente había una lista y solo podían pasear por esta calle las personas cuyo nombre estuviera escrito en esta lista. Todo el mundo queda en el listón y muchas veces es difícil encontrar un sitio para poderse sentar porque todos quieren sentarse en las mesas que hay aquí. Hola, ¿lo conoces por el mundo? Hola. Ella es Daniela y ella es Alexia. Encantada, chicas. Como aquí la gente es muy cafetera, hay muchas veces que quedas al mediodía pero tomamos un café. No tomamos un aperitivo o unas tapas como se toma en España. Y aquí tenemos el típico café griego. Es un café que se hace cociendo. El café con el agua. Cuando empieza a hervir se retira del fuego y es cuando se puede servir. Es muy concentrado el café. Entonces lo que hacemos es hervirlo, dejamos que repose unos minutos y luego nos tomamos el café pero sin los pozos. O sea, los pozos los dejamos en el fondo. ¿Y ella qué está tomando? ¿Agua con hielo? No. ¿Qué es esto, Alexia? Esto es uso. Uso. El uso es el licor típico griego. Se escribe ouzo. Seguro que lo habéis visto por ahí alguna vez. Es una especie de bebida anisada. Es alcohólica y cuando le echamos el hielo o el agua se vuelve blanca, como podéis ver. Está muy bueno y normalmente se suele servir con unas tapitas que se llaman meses en griego. El carácter es tan bueno como el café. Sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que nos gusta porque se recuerda a España. ¿Qué es eso? Creo que los griegos son bastante similares a España. Sí, dice que... Me gusta que nos toquen. Y 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 nos toquen las perras. Pero quizá él es más importante. Sí, él es Alex. Soy Mario Dienes. Encantado de conocerte. Encantado. Pues estamos en el recinto de Monrepos, bosque parque al sur de la ciudad. Repos significa mi reposo, mi descanso. Y la verdad es que es un sitio para venir a dar un paseo y para disfrutar un poquito de la naturaleza. Me recuerda el Pirineo. Me recuerda el Pirineo, cuando estuvimos en la Insa o Motaya, el olor, ¿sabes? ¿Qué te parecieron los Pirineos? Muy bien. Aquí no tenemos montañas así grandes, así que es algo diferente para mí. Detrás de nosotros está el edificio, casualmente, donde se hizo la petición de mano de Juan Carlos a Doña Sofía. No me olvidas. Allá en los 1960 y tantos, porque este palacio fue durante unos años residencia de verano de la familia real griega. Qué romántico, ¿no? Venían aquí, sí. La verdad es que es muy romántico. Toda la isla es muy romántica, por eso además es un sitio estupendo, pues para viajes de novios, lunas de miel, viajes así un poco más especiales. Y ya vais a ver que tenemos unos rincones aquí maravillosos y lo que queda para descubrir. Os han traído un aperitivo un poco gourmet, ¿no? Sí, son cosas de la tierra, aceitunas de Corfú, que como los árboles son muy grandes porque no los cortan, las aceitunas salen muy pequeñas. Tenemos queso de Corfú, kumpoat, que es una fruta que la hacemos con azúcar o especias. Y un búl que es como el lomo, pero con pimienta y ahumado. ¿Por qué brindamos? Porque estáis muchos años más aquí feliz, una aragonesa feliz en Grecia. Y porque vosotros lo veáis. Perfecto. ¿Vale? Ya más. Ya más. En 2002 Ángel llegó a Tesalónica como estudiante Erasmus. Su vida ha cambiado por completo desde que aterrizó aquí hace 15 años. Este profesor de Torres de Berrellén reside ahora en uno de los mejores barrios de la parte alta de la ciudad. Laura, estoy aquí, ¿eh? ¡Ah, jolín! Es que te pierdes, es que te pierdes. Es que no encontraba el número. Claro, es que por estas callejuelas, ¿verdad? Mira, aquí. ¿Vale? Ahora subo. Venga. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Ángel? Tienes un piso muy acogedor. Sí, la verdad es que está bastante bien el piso para mí, ¿verdad? ¿Llevas mucho en este? Pues aquí llevo ya casi cuatro años. ¿Y de alquiler qué tal? Hombre, los alquileres aquí es que son, bueno, están bien, vamos a decir, baratos. ¿Cuánto pagas, más o menos? Bueno, pues alrededor de 330, por ahí, más o menos. Están por ahí los alquileres, a no ser que te alquiles una casa más en el centro, que ya poseban a 600, pero más o menos va por ahí. Tienes cositas, ¿te gusta la cocina? Hombre, me gusta la cocina, sí, me gusta la cocina. ¿Ladría, la española? Sí, la cocina mediterránea. ¿Esto es de Aragón, seguro? Esos son aragonés, ¿verdad? Sí, esos son los danzantes de mi pueblo, de Torres de Berrillen, ¿sabes? El danzé que se hace en las fiestas de mayo. Estos en concreto me los regaló mi tía, mi tía Mari, ¿sabes? Y aquí los tengo. Y aquí tengo también, mira, tengo aquí otro souvenir, por decir así, que son los palos, ¿no? ¿Tú sigues bailando o bailas? No, yo no bailo, no bailo. Ahora el testigo lo ha cogido mi sobrino, que es el que tiene mi traje y él es el que palotea y baila para las fiestas. ¿Sigue la tradición? Sigue la tradición. No sé hasta cuándo, pero bueno, la sigue. ¿Me echas de menos? Hombre, pues a mi sobrino lo echo de menos, sí, porque además es que él nació justo cuando yo me vine aquí. O sea, que te has perdido un poco... Hombre, me he perdido pues cosas, pero bueno, tenemos mucho contacto, lo veo en verano, en Navidad, él viene aquí también, entonces no. Ahora ya se hace mayor, ¿eh? O sea, ya pasa de miel. ¿Y los vecinos griegos, qué tal? Los vecinos griegos, bien, la verdad es que tenemos muy buena relación. De hecho, en esta casa de aquí vive una pareja, sí, y la chica Fanny, pues en los exámenes del Instituto Cervantes la examiné yo. Una cosa totalmente casual y nos quedamos los dos un poco así como impresionados. Vamos a ver, vamos a ver si está en casa. Hola, que Fanny, ¿qué tal? Bien, bien, pasa. Muy bien, mira. Hola. Ella es Laura. Encantada. Ella es Fanny. Encantada también. Oye, ¿podemos pasar? Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. ¿Vale? ¿Hablas muy bien español? Eh, trato de hablar. Sí, habla muy bien, habla muy bien. Me gusta muchísimo la lengua de español. Es muy poética. Ah, bueno, y los bailes flamenco también estuviste aprendiendo, ¿no? Un poco. Vale, no. O sea, ella es que tiene un toque andaluz, porque ella estuvo en Granada. Estaba en una tienda de flamenco y era una canción que dice, en el mismo tiempo, en el mismo día y... ¡Olé! Bueno, bueno, pues menos olé, menos flamenco y la próxima vez, Jotas, ¿eh? Jotas. Que es el baile de nuestra tierra. Sí, a los Jotas, claro que sí, que es más. Ya te vienes a verlas. Claro, ¿no? Aragoneses por el mundo. ¡Adiós! Estamos en el punto más alto del barrio donde yo vivo, ¿no? De Anopoli, que es la ciudad alta, el barrio alto. Y aquí tenemos, pues, ves, toda la vista a la ciudad. Desafortunadamente no podemos ver nada. Porque con esta niebla que tenemos aquí, ¿verdad? Parece Zaragoza. Parece todo, que estamos aquí en la ribera. ¿Podrían enviarnos un poco de cirzo para despejarlo? Pues sí, porque ahí, mira, pues ahora veríamos el mar, se ven los barcos, prácticamente, los monumentos más importantes, la Torre Blanca. Pero se ve perfectamente y la verdad que es el contraste de ver el mar con la cumbre nevada y el sol aquí es... Tremendo. La verdad es que es bonito, sí, es muy bonito. ¿Y tú te imaginabas que tendrías esta vista durante 15 años? Durante 15 años no lo sé, pero no, hombre, la verdad sí, no me lo imaginaba. La verdad es que pasan los años y no te das cuenta, ¿eh? Hay una cosa muy característica de este barrio, que son los grafitis. Pues la vista que hemos tenido antes nosotros, que no hemos podido ver, que no hemos podido apreciar. El monte de limpo. Está chulo, ¿eh? En condiciones normales, sí, la verdad es que sí. Y las casitas. Por lo menos lo hemos podido ver. Sí, por lo menos, aunque sea en imagen lo hemos podido ver. Pues mira, hemos llegado al Big Bazaar. El Big Bazaar, de hecho, significa como el mercado de pulgas, ¿no? Me parece, o el origen del nombre. ¿Pulgas? Sí, que incluso en México este tipo de mercadillos se llaman mercados de pulgas también. Entonces, vamos a entrar adentro que vas a ver un montón de cosas que venden aquí y que vamos, vas a alucinar. Esto es un caos. Sí, es que no venden más que estarreos, como decimos allí, ¿no? ¿Has visto? Mira. ¡Anda! Qué cantidad de cosas, ¿no? Estarreos. ¡Oreo, oreo, oreo! Creo que no podías encontrar palabra mejor. Mira, un libro de libros de Sopo, ¿has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Pos o canes? 20, 20 euros. ¿20 euros? 20 euros, bro. ¿Has visto ahora, tico se, bro? ¿Tiene pañón? ¿Tiene pañón? ¿Estás regateándole o qué? ¿Cala de capé, tiguita de atriba? 5, 5. ¿Los griegos? No, 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 no. Ya empieza a cambiar. Dice que soy griego, ¿no? ¿Regatean mucho aquí los griegos? Hombre, regatean, sí. En algún tipo de comercio, sí. ¿Eh? 2 euros al final, 2 euros. Bueno, hemos conseguido una buena rebaja. Gracias, una buena rebaja. ¿Cantentamos? Ah, mira, un regalo. Sagapó. Sagapó, te quiero. Es baristó. Ahora tú tienes que leer el libro, ¿eh? Tendrás que enseñarme griego. Apodó, 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 pame. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Sofía? ¿Qué tal? Tarde, tarde. ¿Qué tal? Bien, siéntate, siéntate. Estamos dando una clase de español. ¿Cuántos niveles hay? Pues, hombre, tenemos desde el nivel A1 hasta el C2, que son los niveles, ¿no? El nivel de las lenguas ahora con el marco europeo. Y ellos son de nivel A1, ¿eh? Que llevan dos meses aprendiendo español. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Vaso. Pues la vaso, continúa. ¿Dónde eres? Soy de Saloní. Hablo griego, inglés y un poco de español. Muy bien, Anastasia, venga. Es muy común que los griegos quieran aprender español. Sí, sí, los griegos aprenden muchos idiomas, hablan, bueno, inglés, francés, hablan muchísimo. Incluso ellos ya son... El español incluso es la tercera lengua ya, ¿eh? El español está de moda, les gusta mucho y... ¿Por qué os gusta, no, chicos? Sí, ¿no? Sí, sí. A ver si me van a decir que no ahora, ¿eh? Por eso. ¿Por qué estudias español? Que me gusta la cultura española, porque me gustaría viajar por toda España. Los voy a llevar a un sitio que está un poquito lejos, pero os va a encantar, ¿eh? Ya veréis, ¿eh? No os vais a arrepentir. ¿Qué tal se conduce aquí en Grecia? Hombre, pues es un poco complicado, ¿eh? Ya ves un poquito que van como... un poco como locos, ¿no? Aquí tiene preferencia el que entra en la rotonda, ¿sabes? No el que va... el que va adentro, el que va adentro se para, ¿no? Y entonces al principio dicen, ¿pero qué hace? De todo las motos, ¿no? Que muchos van sin casco. ¿No? ¿Qué va? Sí, sí, muchos van sin casco. Yo no sé si es que no se quieren despeinar, pero... Está, bueno, está prohibido, evidentemente, circular sin casco, pero... Aquí es lo que te decía antes, que cada uno hace un poco lo que quiere. Pero es curioso que aquí cuando ponen una multa, te quitan la matrícula. ¿Ah? Sí, sí. Y me imagino que si quieres recuperar la matrícula, tienes que pagar la multa. ¿Qué es esto? A ver. El Monte Olimpo, ¿no? El Monte Olimpo, exactamente. Estamos aquí a los pies de la montaña más alta de Grecia y la segunda de los Balcanes. ¿Y cuánto mide? Pues alrededor de los 1919 metros, ¿eh? Más o menos. O sea, que es impresionante. La antigua Grecia era la casa de los dioses. Y estaban ellos pues cubiertos, ¿no? Por, como ves ahora, por la bruma, entonces los griegos antiguos, pues se pensaban que estaban ahí y por eso no los podían ver nunca. Porque estaban con la nube, como ahora. Es idóneo, ¿eh? Que la nube, como si fuera una muralla. Exactamente, de la muralla y están protegidos y ahí ellos con su néctar, su ambrosía y ahí estaban ellos. La verdad es que vaya suerte acabar el día que hemos pasado en un sitio tan especial y tan único como este. La verdad, sí, sí. A ver si llegamos hasta arriba, hasta la cumbre, ¿no? Y nos encontramos ahí con Zeus y compañía que... Estos se montaban unas fiestas que no veas, ¿eh? ¿Sí? ¿Se montaban? Sí, sí. Ahí nos subimos a ellos, ¿no? Hecho. Venga, pues vamos, venga. Tras un primer viaje a Grecia, fue en 1990 el año en que Victoria cambió de vida. Fue Atenas la ciudad que la recibió y la que hoy por hoy todavía es el hogar de esta aragonesa natural de Monzón. Cosas que pasan muy dentro... Victoria. ¡Ey! Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sube, sube a ver si puedes, que está todo muy resbalado esto. Resbala muchísimo. Ten mucho cuidado, no te caigas. Vaya sitio bonito te has buscado. Este es precioso, este sitio. Este es el mejor sitio de la ciudad. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Siéntate. Muy bien. A gusto, ¿no? Sienta y observa y, ¿cómo te voy a decir yo? Disfruta. Vaya vistas. Es una panorámica impresionante, ¿verdad? Y eso que estás viendo solamente los propileos, las puertas, ¿eh? Que no ves el Partenón ni el Erectellón. Los antiguos brigos solamente construían en lugares que energéticamente tenían mucha fuerza. Por lo tanto, esto no solamente es la belleza del lugar, es la energía que desprende. Cuando yo llegué, todas estas columnas de las puertas, de las propilias que se llaman, estaban todas andamiadas. Y el Partenón y todo. Yo vengo de una ciudad pequeña que se llama Monzón y también tiene un emblema que es el castillo. Y cuando la iluminan por la noche, es casi como la acrópolis. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida en Atenas? Ah, la vida aquí es muy jalara. Es una vida tranquila, es una vida alegre. Tienen muchos problemas, a pesar de los problemas que tienen, muy grandes. No sé cómo lo van a resolver, pero la filosofía griega es un poco vive el presente. Vive el hoy, disfruta y se es feliz. Ahora estamos en la plaza de Monastiraki. Esta plaza resume para mí lo que es Atenas. Porque aquí encontramos todas las civilizaciones. Tenemos la griega, la romana, la mezquita otomana, detrás mío. A la derecha hay una iglesia bizantina. Y a la izquierda está una estación modernista, de principios de siglo pasado. Por lo tanto, es un punto de encuentro genial. ¡Hola, Antonio! Hola, Victoria. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues sí, mira. Fíjate, aquí un chico de Binéfar, otro aragonés. ¿No es aragoneses en Atenas? Sí, de Binéfar y Monzón. Estamos muy cerca y aquí en Grecia. Eso es, a 10 kilómetros. Por cierto, ¿qué te parece si les enseñamos el barrio de Monastiraki a los aragoneses por el mundo? Pues vale, venga. Vamos. Bueno, Antonio, ¿y tú cuánto tiempo llevas aquí en Atenas? Pues sí, voy yo ya más de 12 años. Vine en 2007. Estaba antes en Francia, estuve un par de años en Burdeos y llegué aquí un poco en plan aventura. Llegué con una mochila, estoy ya, tengo una casa, estoy casado con una griega, estoy bastante arriesgado ya. Me siento muy bien, me siento muy a gusto. Tengo la ventaja de pasar muchas temporadas en Aragón, sobre todo en verano. Y me siento a gusto en los dos sitios. Lo que pasa es que, claro, en el tema más de profesional y vida, pues está claro que mi sitio es este. Eso es un convoloi, esto es una cosa típica griega, ¿sabes? Y fíjate, aquí tienen de todos tipos. Los hay de madera, de piedra, los hay también buenos, ¿sabes? Y con esto juegan los hombres. Es una cosa de hombres y de... Es una cosa de hombres, sí. O sea, cómo demostrar la... La varonil, no sé. Sí, eso debe ser más varonil. ¿Cómo es la población? Uy, la población ahora es muy heterogénea. Hay muchas etnias diferentes. Cuando vine era una sociedad muy homogénea. La mayoría eran griegos, mucho griego. Esto ha pasado los últimos 20 años, yo creo. Una muy importante es la influencia oriental de los refugiados que vinieron de Asia Menor y que trajeron sus tradiciones, su cultura, su gastronomía, que es muy rica y colorida y que es parte integrante de la sociedad actual de Grecia. Pero qué barbaridad de embutidos. ¿Has visto? Qué barbaridad. Fíjate todo lo que cuelga aquí. Sí, y parece que es verdad, ¿no? Sí, pero mira, es de plástico. No os creáis todo lo que veis. Porque los de verdad están solamente dentro de la nevera. Aquí también hay un poco de sanidad. Nada de al aire libre. Ya veréis. Además, os voy a enseñar. Fíjate. Esto es lo más famoso de Grecia, que se llama Pasturma. El Pasturma es como el jamón en España. Y hay diferentes calidades y, como veis, diferentes precios. Desde 27 euros hasta 120 euros el kilo. Y luego el auténtico Pasturma, que como es un producto que viene del oriente, pues el auténtico Pasturma está hecho de camello, de carne de camello. Y es carísimo. Comí una vez, sí. Y realmente está bueno. Bueno, ¿y dónde nos habéis traído a comer? Pues mira, hoy os hemos traído a comer, Antonio nos ha traído a comer, a este lugar, que es un lugar al lado del Mercado Central de Atenas, donde todos los productos son frescos, y tenemos una variación de cosas de la tierra. Nos acompaña el San Antonio, que ha traído a Ancía, su mujer, que no la conocíamos hasta ahora. Hola. Ancía es griega, pero habla español. Sí, habla español. Y sobre todo conoce a Aragón y le gusta mucho. Sí, me gusta mucho. He estado muchas veces en Aragón. En Navidades, en Verano, me gustan mucho los Pirineos y en Binéfar, la carne de Binéfar también. La carne de Aragón es muy buena. La carne de Aragón es muy buena. ¿Y qué estás comiendo? Pues mira, estoy comiendo fava. La fava es un puré de una legumbre que es de color amarillo. Es como una lenteja. Y en general se come deshecha, como puré. Y la sirven fría, como entre mes, dijéramos, con cebolla, perejil, y aquí le han puesto unos guajos de tomate. Esto es bacalao salado que han hecho frito. Estos son calamares fritos, sardinas, sardinetas fritas, y estos son croquetas de calabacín. ¿Se come bien en Grecia? Yo creo que sí, porque la comida es sana, ¿no? Sí, claro. Es muy sana. Ya veis que el concepto primer plato, segundo plato, postre, organizado, no existe aquí. Exactamente. Esos platos se sirven todos al mismo tiempo. Y compartimos. Y tú te vas cogiendo y compartimos. Compartir es vivir. Sí, exactamente. Salud. ¡Salud! Lo que sí que noto es que hay muchísima gente, muchísimo tráfico, muchísimo caos. Claro, porque fíjate, Atenas era una ciudad, en realidad, hace cuántos, 50, 60 años, que tendría 200, 300 mil habitantes. ¿A solo? Y de repente, con toda la inmigración interna que hubo y demás, y luego los emigrantes que han venido, y la gente que hemos venido, se ha convertido en una era metropolitana de 5 millones. Y entre tanta gente, por ejemplo, llamar un taxi... Ah, llamar un taxi es fácil. Es fácil. Ah, vale. Sí, sí, sí. Antes era todavía mucho más fácil, ahora con la salida de la gasolina, pues los taxis se han recogido más en las paradas. Ya no circulan tanto, pero sigue siendo muy fácil. Salimos aquí a la calle, levantamos la mano y enseguida parará. Sí. Bueno, ahí viene uno. Ah, mira, no lo hagas así, porque se va a creer que lo estás insultando. Poner la mano así es un poco insulto. Ah, poner la mano así es un poco insulto. Sí, sí, es como decirle, vete al diablo. Y entonces, ¿cómo lo llamamos? Lo haces así, sabes? Ah, con dos minutos. Sí. ¿Y esto de los taxis es más barato en Grecia que en Zaragoza, que en Atena? Sí, yo creo que sí que es más barato. Sí, yo creo que en general en Atena los taxis son más baratos. Eso que últimamente han subido. Tú sabes, antes, por ejemplo, los taxis circulaban libres y la gente cogía taxis para nada. Y se podía incluso compartir. No me digas. Es decir, yo entraba en el taxis y si quedaba un asiento libre, pues otro señor aquí iba al mismo que yo más o menos, pues se sentaba conmigo. ¿Cómo conducen los taxistas aquí en Atenas? Atenas, a ver si me entiendes, me cogíste muy bien, porque hace lo que les da la gana. ¿Y esto de los taxis es más barato en el taxis? Nice to meet you. Do you know where Victoria come from? From Spain. Yes, I know. ¿Apó pú, apó pú? ¿Apó pú? I don't know. No sabe Laura, porque nadie conoce Aragón. Ok, and we start. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Empecemos! ¡Empecemos en Tadásana! Los Griegos son muy deportistas. Últimamente sí, pero antes no. Antes aquí no hacía deporte nadie. Ahora ya sí, ¿sabes? Van a clases de yoga, ya he visto muchos gimnasios, corren, van en bicicleta, sobre todo por estas zonas fuera del centro, que son más amplias. ¿Y tú cuánto haces que haces yoga? Hace ocho años que vengo aquí. Hace ocho años, sí. Me encanta, me sienta muy bien, ¿no me ves? Me da vida, me da energía. Esto lo recomiendo a todo el mundo. Por cierto, que en el yoga no se habla, Laura, ¿eh? Así que tengo que seguir haciéndome ejercicios. Venga, pues. Si que le pase, yo se te amo. Se te ama, querido. Esta es mi hija pequeña, que se llama Teresa. Encantada. Y vive aquí conmigo. Y ahora estamos haciendo Skype con mi hija mayor, que se llama Liana y vive en Barcelona. Bueno, por lo menos ella está más cerca de Aragón. Claro, ella sí. Además va muy a menudo. Cuando puede, va a ver a su abuela. A mí la casa de mi abuela siempre ha sido la segunda casa como de familia, ¿sabes? Entonces, no, oportunidad. ¡Qué mola! ¿Y tú, Teresa, te acuerdas de tu abuela? Yo me acuerdo de mi abuela, por supuesto. Me acuerdo mucho de las cocinas, cuando cocina cosas españolas así, hay tortilla de patata, como se dice, paella. La paella me encanta, los olores de la casa, todo eso. Tenemos a Monzón, a Aragón, como un sitio de casa, de cariño. Hemos creado un vínculo con ese sitio que es muy importante dentro de nuestro corazón. ¿Lo ves? ¿Cuánto quieren mis hijas a Monzón, Laura? ¿Eh? Y lo bien que lo pasan allí. Se nota, se nota. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Has visto? No nacieron en Aragón, pero se sienten un poco aragonesas, yo creo, ¿eh? Así que aprovecho, aprovecho este final para mandar un fuerte abrazo a mi madre y un beso muy grande. Un beso, abuela, te quiero mucho, te echo de menos. Y un beso a mi prima María, que también le echo de menos. Tengo un beso para toda España. Un beso, solo por eso quiero decir. Las ganas de conocer mundo llevaron a Elena hasta Grecia. Natural de Villanueva de Gallego, esta inició una auténtica odisea, nunca mejor dicho, en la ciudad de Tesalónica. Calimera. I want this. Elena. Hola. Ay, perdona. Que soy la buena de Aragonesa. Encantada. Bueno, porque estaba comprando aquí unas cosas en el kiosco. Bueno, ¿vamos a darme vuelta? Claro, ¿me enseñaste Tesalónica? Sí, un poquito. Esta es la plaza de Aristóteles, es el plazo de Tesalónica, es una de las plazas más grandes de Grecia, si no es la que más. Y de normal, esto está abarrotado de gente. Bueno, ahora ocupo por las palomas, pero confía en mí que es verdad. Y bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Aristóteles. ¡Hombre! Y este signo de aquí, que parece una P, es una R. Vale. Luego, este signo de aquí, es la letra sigma, es una S. Ajá. Y este de aquí, es la letra lambda, que es una L. ¡Muy bien! ¿Te ha resultado muy difícil adaptarte al alfabeto griego? Sí, las tres que he dado, es difícil. Cuenta que leer todo en un alfabeto que no es el tuyo, te cuesta. Una de las primeras cosas que me chocó de Tesalónica, es que me dio impresión que es una ciudad un poco desordenada. Pero porque puedes estar caminando por esta calle, y ver todo, edificios, altos, viviendas, antenas, etc. Y de repente encontrarte con un monumento. Digamos que no es tan ordenada como por ejemplo Zaragoza. El pilar, te lo encuentras, la calle Alfonso, la calle Don Jaime, y son acordes. Aquí no. De repente te puedes encontrar cosas como esta, la iglesia de San Dimitrios. San Dimitrios es el patrón de Tesalónica, al igual que es San Valero en Zaragoza. Fue víctima de un incendio. ¿Ah sí? Porque en 1917 hubo un incendio bastante fuerte, bastante importante para la ciudad. Entonces toda esta zona es producto de aquel incendio. Porque claro, tuvieron que reconstruir todas las viviendas, edificios. Esa es un poco también yo creo que la razón de que sea desordenada. Claro. Así decirlo. Y de que tenga este cruce entre lo moderno y lo antiguo. Sí, cruce de culturas, cruce de épocas también. Hola. 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 ¿Ya estás? Ya. Queremos dos frappes. Ok. ¿Te gusta el azúcar? ¿Por qué me preguntan por el azúcar? Porque aquí cuando pides un café para llevar, no te dan el azúcar separado. Sino como lo hacen a mano, siempre te lo ponen con el café ya hecho. O sea, tú coges tu café ya entero con el azúcar. ¿Qué te parece? Está muy bueno. Muy, muy bueno. Pues además es una cosa súper típica de Tesalónica porque de hecho este tipo de café se creó aquí en 1956. O sea que es tradición, tradición. Tradición, tradición. Nos lo contaron los camareros de la cafetería. Pues entre lo bueno que está y lo bonito que es el paseo. Bueno, es que a mí me encanta pasear por aquí. El paseo marítimo de Tesalónica no es muy grande, como veis. Pero vamos, es un lujo estar rodeada del marejeo por un lado y de fondo la Torre Blanca, que es un símbolo, bueno, es el símbolo de la ciudad. Es lo que más identifica Tesalónica y lo que más sale en todos los lados. ¿Qué tal, Chiri? Hola. Bueno, Sara, ¿tú también eres aragonesa? Sí. ¿De dónde exactamente? De la Almunia de Ñagodina. Qué orgullosa de ella. Sí, a mucha honra. Y Ana, ¿cómo estáis? ¿Cómo es la vida aquí? Pues la verdad que a mí me gusta mucho. O sea, es una ciudad que te quedas. Si la conoces bien. Es una ciudad que se hace querer. ¿Estáis a gusto entonces aquí? A gustísimo, vamos. Mira, mamá, no me vuelvo. Que nos quedamos. Mira qué pedazo barco pirata tenemos aquí. La perla negra no es nada comparado con esto. Bienvenidos. Cali Meras. Cali Meras. Jhonny. Qué auténtico. Sí? Muy auténtico. Sí, muy auténtico. Sí, además con los anillos. Parece el capitán. Vata aviado. Perfecto. Palazzo. Palazzo. Palazzoa. Palazzo. La entrada es gratis, pero a cambio tienes que consumir algo aquí, obviamente, y disfrutas del paseo. ¿Cuánto vale? Pues aquí vale 5 euros un refresco, un café, creo que también valen 5 euros, pero merece la pena bastante porque en una terraza ya te cuesta 3 euros 50 céntimos un café. O sea, las vistas en el Egeo merecen la pena. Todo aragonés que se precie debería venir a este barco pirata. Porque, como solemos decir, arrasa con lo que veas y genera con lo que veas. ¡Hola! 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 Es que estoy en la terraza. ¿Qué tal, Arenita? Pues bien. Mírala, ya está en su sitio. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y ella es catalano-aragonesa. No me digas. Sí. ¿Tienes mezcla? Sí. ¿Y de dónde eres? Pues, bueno, mi abuelo era de Aranda de Moncayo. Me tiran mucho las tierras aragonesas, me gusta mucho ir y tengo muy buenos amigos allí, pero también, evidentemente, me siento catalana, de Barcelona. Pero, venga, enséñase lo que lo estás deseando. ¿Eh? ¿Qué nos tienes que enseñar? Pues, bueno, me he hecho un tatuaje de mis dos sitios favoritos, de Barcelona y de Aranda de Moncayo. ¡No me digas! ¿Podemos verlo? Sí, claro. Pues, mira, desde hace mucho tiempo que me quería tatuar algo de Aranda de mi pueblo y al final, pues, mira, decidí hacerme el relieve. Bueno, digamos que esto es la iglesia y el castillo. Además, que mi abuela no lo sabe, o sea, que ya ya me he tatuado el pueblo. Bueno, pues, esta es mi habitación, que tengo aquí las cosas. Enseña, enseña la taza de las murias. Ah, sí, que tengo una taza. ¿Qué te ha dado? Pues, que me regaló mi madre esta taza, aquí con la iglesia del pueblo y la Santa Pantaría. Y yo también tengo mi cinticalpilar, como no podía faltar. Bueno, y mi figurita de la Virgen, mamá, que no me olvido, ¿eh? Mi pedazo mural con toda mi gente. ¿Tiene forma de corazón? Sí, la verdad es que ha sido un poco aposta. Y no sabes lo que... Lo que nos costó ponerlos ahora y a mí aquí en la cama, bueno. Y estos son mis amigos y mis amigas. Y, bueno, los echo un montón de menos. A mi familia, a mis amandras, que es mi peña. Y, bueno, a todos en general. Toda mi gente. Bueno, pues este es el barrio de la Aladadica, que es uno de los más importantes de Tesalónica a nivel de tabernas, de discotecas, de salir, vamos, el ambiente nocturno. Ya veo, ya. Es que hay ambientillo, ¿eh? Sí, hay ambientillo, pero de normal hay mucho más, porque cuenta que Tesalónica es una de las ciudades más importantes de Grecia a nivel de estudiantes. ¿Y dónde soléis ir vosotras? Bueno, pues, por ejemplo, esta taberna es una de las que solemos ir. Ah, pues vamos. Y, además, parece que se ha formado ambiente con la música en directo. Sí, ya, tío. Música en vivo. Sí. Mira, llegamos aquí a los 10 euros y tuvimos la cena y vino ilimitada. El unlimited wine. No, esta noche, limited. Eso es peligroso. Hoy no podemos descansar. Que luego va a ser como acabamos. Y Atenas cantó el himno de Zaragoza. No me digas. Sí, lo canté, lo canté. Estábamos todos muy animados, pues cantando lo típico, el camarero. Y vamos cuando el camarero, ¿qué? Una derrumbe con jamón. Oye, pues esta música es cierta. Vamos a bailar, ¿no? Es un baile típico griego. Venga, que te enseñamos a bailar. Venga, vamos, a ver. ¿Es como se baila? Tampoco te creas que lo sabemos perfectamente. Se nos unen. Esto es típico. Toma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.